Uh yeah, uh yeah, amor Quiero saber, como siempre tu te fijas en mi Si yo estoy enamorando Quiero saber, que tiene el que me tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón A tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tu supieras cuanto estoy sufriendo Porque se vio que no soy tu dueño Este dolor me esta consumiendo Quisiera amarte sin limite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Déjame entrar, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor Qué pena ser Qué pena ser Lastimosamente Ayer te vi con él Te vi con él Te vi feliz Te vi feliz Nada puedo hacer El destino me hizo una mala jurada otra vez Qué pena ser Déjame entrar, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor De amor Déjame entrar Amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Por favor De tu alma Por favor Por favor De tu alma De amor Si mi amor de amor Por favor De tu alma De tu alma Déjame cantar, déjame cantar a ti Y amor, el mismo pastel Mi Panama Music Con el mismo Macano Haciendo melodías Guardas Hoy, escucha Duas